El partido Nueva Encuentro realizó un acto en el Club Niseta donde presentó a sus candidatos a legisladores y jefes comunales que acompañarán la fórmula a Filmos Tomada en las próximas elecciones a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches Carlos Tomada y Daniel Filmus, nuestra fórmula para ganar la Ciudad de Buenos Aires. Que nadie se confunda, nosotros no adherimos a nadie. Daniel Filmus, Carlos Tomada es nuestra fórmula, somos los militantes de la fórmula de Daniel Filmus, Carlos Tomada y de Cristina Fernández de Kirchner para presentar el proyecto nacional. Hemos reunido compañeros y compañeras que expresan un abanico de riqueza extraordinaria que vienen de la lucha por los derechos humanos, de la lucha por el matrimonio igualitario, de la lucha por la salud, por la educación, artistas populares, creadores de nuestro pueblo. Este año vamos a salir a la calle como ya lo estamos haciendo. Vamos a salir a la calle, lo vamos a hacer con nuestra militancia, lo vamos a hacer codo a codo, lo vamos a hacer en cada rincón de la ciudad, lo vamos a hacer juntos. Yo voy a venir a hacer campaña con ustedes, haré campaña en la provincia de Buenos Aires y haré campaña en la ciudad junto con Daniel y con Carlos. Estamos absolutamente convencidos que este espacio de unidad que va a encabezar y que encabeza Daniel Filmus y Carlos Tomada no solamente viene a ganar la ciudad y a clausurar definitivamente una etapa pura de esta ciudad, con esta etapa, insisto, pura, nefasta, de un macrismo conservador, de derecha, ineficiente y autoritario que no dio respuesta a los vecinos de esta ciudad, sino que además de venir a clausurar esta etapa y garantizar el triunfo, viene a construir una nueva etapa en esta ciudad, que es una etapa de profundas transformaciones, de poner a la ciudad en sintonía con lo que está viviendo la Argentina. Aprendimos de experiencias pasadas porque seguramente también la división de otros momentos permitió que Macri ganara en la ciudad, pero también creo que es muy fuerte en este momento que la centralidad de la agenda que está llevando adelante el proyecto nacional nos une y después estamos separados, obviamente, digo, tenemos nuestra identidad y tenemos nuestras diferencias. Nosotros representamos en la ciudad de Buenos Aires lo que Martín Sabatella representa en toda la nación y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es una mirada con sus diferencias, con sus propuestas y con la idea de que esto hay que seguir profundizándolo y hay que seguir creyendo y transformando. ¿Por qué filmo? Porque hasta ahora ha demostrado en la época en que fue ministro de Educación y después como militante, coherencia, decir lo que se hace, hacerlo, y pelear desde la militancia y trabajar, palabra que a mucha gente de hoy en día que son dirigentes políticos les resulta sumamente extraña. Creo que nosotros tenemos que hacer una campaña en función de lo que nosotros podemos aportar a la ciudad, de nuevo, de revolucionario, de superador, de más moderno, de más popular, de más contenido, así que cada cual que se ocupe de su propuesta. Nosotros tenemos mucho para dar y mucho para hacer y muchas ganas de hacerlo además. Compañeros, también tenemos el desafío de integrar Buenos Aires al resto de la nación. No, siempre fueron malos tiempos de la historia cuando Buenos Aires no estaba participando activamente en el proceso de la construcción de la nación argentina. Hoy, hoy, Buenos Aires está ajeno. Hoy en Buenos Aires gobierna una patruta perdida de los 90, que se equivocó de tiempo. Si es necesario, porque nos falta algún votito el 10 de julio y tenemos que llegar hasta el 31 de julio en esta pelea por la conquista de la ciudad, vamos a seguir siendo cada vez más abiertos, más plurales, para convocar otras fuerzas políticas que quieren el cambio en la ciudad, para garantizar que nunca más la derecha venga una cabeza a la esplaza en esta ciudad. Esta ciudad, compañeras y compañeros, es la que dijo que se vayan todos cuando no sufrieron gobernarnos. Esta ciudad salió en el bicentenario a festejar que nos abrazamos a todos ahí. Esta ciudad, Lloba Néstor, y dijo Fuerza Cristina, Esta ciudad va a triunfar en julio y va a ser el oficio del mes de julio de octubre para seguir avanzando. A ganar, compañeras, a ganar, compañeros. Vamos, Cristina, dominante. Gracias, Martín. Gracias, Gabriela. Vamos todos juntos. Juntos vamos a ganar. Gracias.